buenas tardes miren aquí les estoy compartiendo mi compra dólar general y botan está regresando 2 dólares para cada desodorante y 5 dólares por el rastrillo entonces yo lo hice así 3 desodorantes tenemos cupón de 3 dólares para 1 y 5 dólares para 2 y cupón de 2 para el rastrillo entonces 6.25 cada desodorante y 7 dólares por el rastrillo total a pagar 25.75 menos cupón de 3 para un desodorante menos cupón de 5 menos cupón de 2 para el rastrillo menos 5 en 25 total a pagar 10.75 y bota me regresos 10.75 pagas en el dólar general y bota te regresas 5 por el rastrillo y 6 por los desodorantes 2 por cada uno quedándote en gratis estos desodorantes aquí están mis cupones que se me aplicaron 2 3 5 y 5 y aquí están mis mi reembolso que me devolvió y bota se los enseño porque lo hice en el teléfono de mi hija aquí está 11 dólares me regresó y bota entonces esto me quedó gratis que me quedó gratis y y Gracias.